eso es lo que tiene que saber sobre las brujas son reales están aquí y viven entre nosotros las brujas usan guantes largos hasta los codos no tienen manos tienen garras casas alargadas que les llegan a las orejas tengo un plan exterminaremos a esos menores si ratones escuchen esto es lo que haremos mantengan los ojos abiertos estén atentos listos para seguir con la lucha qué daño les han hecho las brujas las brujas solo en cines